Arturo Saldívar es un hombre honesto, también pienso lo mismo, repito, del fiscal, pero son estructuras, cuerpos de avance lento, así como hablamos del elefante reumático y mañoso, así también, como sucede todavía en el Ejecutivo, que debemos estar empujando, creo que en estos poderes autónomos se requiere lo mismo y entiendo que no es fácil. En el caso del Poder Judicial se introdujo una corriente muy conservadora y al mismo tiempo muy corrupta, entonces eso no se ha desmontado porque lleva tiempo. Cuando estábamos en campaña yo empecé a imaginar cómo íbamos a llevar a cabo la transformación y aunque se trataba y se trata de un poder independiente, el Poder Judicial, sí imaginé que íbamos a tener obstáculos en la transformación con ese Poder Judicial y pensé hasta en una reforma constitucional, pero lo mismo, hay que optar entre inconvenientes, no vamos a poder, va a estar muy difícil, va a llevar tiempo. ¿Y en este caso, presidente, le recomendaría a su sucesor presentar alguna iniciativa? Yo, más que nada, que continuaran moralizando la vida pública. Estos jueces corruptos hay que tenerlos a raya y buscar que funcione el Consejo de la Judicatura para que hubiesen con procedimientos legales destituido a varios del Poder Judicial. Este juez que mencionas, sí, se extralimita a acabar con esa corrupción. Y me consta que el presidente de la Corte quiere que se termine con esa corrupción, pero están muy arraigados esos vicios que tienen que ver con el régimen. Esto de la sierra de Chihuahua, que duele tanto, pues esto no surgió ahora, esto viene de tiempo atrás, cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia. O el señor este acaba de empezar su carrera delictiva, no, y seguramente fue tolerado. Y eso lo saben bien los jesuitas. Entonces, es un proceso, se va avanzando mucho, pero falta.